Seguimos con más Fuera de Agenda. De tener notas, ya sea virtual o presencialmente, mientras sea posible, personalmente nos gusta más y a veces no hay más alternativa que lo virtual. Pero esta vez tenemos a Viviana Pieli, quien es candidata a senadora departamental por el Partido Justicialista, aquí en Merado Tuerto, por supuesto, y que hoy nos visita. Es un gusto tenerte, Vivi. ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Para mí también es un placer estar acá. Gracias por venir. Bueno, comenzando por el principio, como diría Pero Grullo, vos ya tenés una experiencia, ¿no? ¿Cierto? Funcionaria, como concejala. Me he desempeñado, bueno, en realidad yo soy docente, me he desempeñado como docente toda la vida, pero a partir del 2004 y hasta el 2011 me desempeñé por dos mandatos como concejal acá de la ciudad y después, cuatro años, estuve en la función pública como directora de educación. Exactamente. Muy bien. ¿Cómo te decidiste a esto? Porque sí me decías, yo creía que ya no iba a ser más nada. Sí, yo la verdad que pensé que a esta altura de mi vida ya había cubierto todas las expectativas de cargos, digamos. Pero el otro día, este fin de semana, hablaba con uno de mis hijos y yo decía, ya hace más de 50 años que estoy haciendo política, porque empecé en la adolescencia, empecé muy joven y bueno, evidentemente uno lo lleva a la sangre, lo lleva, es una pasión, a mí me gusta mucho. Y hablando con los compañeros, yo pertenezco a La Corriente, que lidera Agustín Rossi. Agustín Rossi, precandidato a presidente. Y bueno, tratando de ver de qué manera podemos hacer, no sólo de permanecer, de seguir transmitiendo nuestras convicciones, sino también de poder acompañar a la gente más joven que es necesario que participe y que se acople a esta actividad, a la política que tantos la han denostado y han querido hacerla parecer como algo pecaminoso. Sí, o pecaminoso. Entonces, intentamos por ahí hacer algunos acuerdos que no logramos a nivel local y bueno, acordamos que ocuparíamos el cargo de precandidatura a senador a senadora y dos compañeros más que están en la lista de diputados. A nosotros en el departamento nos coordina Ramiro Prats, un histórico también, igual que su padre, que también lleva la pasión por hacer política. Y bueno, decidimos hacer esta patriada de seguir militando, pero ahora desde este lugar. A mí también me acompaña Diego Batista de Carreras como suplente, que también es un compañero militante de ahí de la localidad de Carreras. Cecilia Righetti, que es de Rufino, que está en la lista de diputados, que encabeza Norma López. Y Cristian Massaco, que es un compañero de acá de Venado, delegado gremial de la UOM, que tiene unas ganas impresionantes. Él no está en un lugar expectante en la lista, pero realmente me admira verlo, las ganas que tiene, porque se maneja, habla y participa como si fuera el primero. Vivena, vos me hablaste de una larga militancia, una larga pertenencia al accionar político desde tu juventud. Hasta hoy han pasado unos años, no digo muchos, para no decir... Sí, sí, han pasado. Han pasado unos años. ¿Cuál es la diferencia entre tu militancia de aquellos tiempos y la de hoy? ¿Cuál ves vos, que has vivido todo este transcurrir? Me pareciera que... Justamente esa palabra que decís, la militancia. La militancia. Sí. Yo percibo la militancia de otra manera. Para mí la militancia es ir a la casa de la gente, de las personas, de los barrios, de las instituciones, sentarme, charlar, escuchar, escuchar la necesidad que tienen y a partir de eso poder elaborar propuestas. No imponer propuestas que a mí me parecen que deben ser su necesidad. Y realmente creo que es lo mejor que se puede hacer, no solo por los resultados que se pueden obtener, sino por ese diálogo que se mantiene, ese respeto que se mantiene con el otro, la empatía que uno llega a tener con el compañero, la compañera con el que uno comparte. Para mí eso no cambia. Tiene que seguir porque lo demás se deshumaniza, es frío, perdemos la esencia para mí. Y eso un poco se ha perdido en relación al tiempo pasado, digamos. Yo creo que sí, que falta mucho esto de trabajar el territorio, ¿no? Bajar al territorio, caminar, partear, estar al lado de la gente. Eso para mí es muy importante. Bueno, y los que me conocen saben que yo esto lo he hecho también, aún siendo docente en las escuelas que me tocó trabajar. Yo trabajé 6, 7 años en el tiro federal y 17 años en la escuela 1198, mi querida escuela del barrio Alejandro Gutiérrez, que uno compartía tanto ahí, compartía con las familias, que yo lo considero durante mucho tiempo también una manera militar y como una trinchera, ¿no? De estar ahí y que es lo más lindo que me ha quedado de la trayectoria política. Ahora, Viviana, hablando de alguna manera del pasado y del presente y sus diferencias, pero también del futuro. En aquellos años los jóvenes estaban, casi te diríamos, masivamente en lo que se denominaría dentro de los parámetros argentinos en la izquierda. Hoy pareciera que es lo opuesto. ¿Cómo vivís ese fenómeno? A mí me preocupa demasiado y muchas veces me provoca mucha angustia. Mucha angustia porque, bueno, uno ya tiene muchos años y va viendo la evolución o la involución que va teniendo el mundo, la injerencia y el dominio que tienen los medios de comunicación, la manera de pensar en los mensajes, en la velocidad con que se emiten los mensajes. Y cómo cuando uno intenta entablar esos diálogos con la gente, la gente responde con subtítulos que leyó o en un medio de comunicación o el epígrafe de una foto y no se profundiza. Y ese es un ejercicio que yo lo hago. Tal vez porque también tengo mi característica por la docencia, por la docencia, claro. De explicar, de escuchar, pero muchas veces me tomo ese tiempo de decir, por ejemplo, el otro día hablaba con una persona y estábamos hablando de política, una señora en un barrio, ¿no? Y entonces decíamos, ¿viste que suspendieron las elecciones en Tucumán y en San Juan? Sí, dice Vic, le digo, y ahora están tratando de hacer lo mismo con Infran en Formosa. Ah, sí, dice, pero ese no me gusta. Y le digo, ¿por qué no te gusta? No, dice, porque vi que ahí decían, y justo habían llegado de viaje, un matrimonio amigo que habían estado recorriendo Formosa. Entonces yo le decía, ¿cómo sabés lo que cuentan de Formosa? Lo que cuentan que estuvieron ahí. Que Infran recorre la provincia con todo su gabinete, con todos sus ministros, con todos los servicios que tiene que brindar a las comunidades, van como 300. Ah, dice, pero eso se lo deben haber contado. No, ellos tenían que pasar por una ruta y estaba cortada. Y le dijeron, ahora no va a pasar porque viene el gobernador con toda su comitiva a este paraje y a esta localidad, que vienen con odontología, con oftalmología, vienen con las vacunas, vienen a brindar. Entonces le digo, evidentemente, hay mucha información en la Argentina profunda y en un montón de lugares que se están haciendo cosas y la información no llega. Bueno, eso es lo que pasa con la información que está llegando a todos. Y en los jóvenes ha calado mucho más hondo porque a su vez, yo creo que no tienen para acotejar la experiencia suficiente o los años vividos suficiente como para acotejar esta realidad. Pero realmente es muy preocupante porque es muy diferente, muy diferente. Hoy tenemos que lidiar con una batalla, es una batalla cultural muy, muy profunda, muy arraigada y los medios de comunicación, todos los centros de poder lo manejan muy bien. Viviana, olvidamos mencionar que el candidato a gobernador es Leandro Busato. Leandro Busato, sí. El espacio que vos integrás. Bueno, cada espacio, uno imagina, tiene su perfil, si bien hay denominadores comunes, pero tiene su perfil diferencial con respecto a los demás que pretende ser el que atraiga más al votante. ¿Cuál es el vuestro? En realidad yo creo que hay muchas propuestas, si uno analiza todas las propuestas que tiene Leandro en la Cámara de Diputados, que hoy es diputado provincial y es jefe de bloque, él tiene muchas propuestas muy buenas y hizo una diversidad de temas importante. Hace poquito vino a presentar un libro, El Grito del Siglo XXI, que ahí también plantea una reforma tributaria muy importante con respecto al campo, que los que más tienen paguen más, los que menos paguen menos y de qué manera redistribuir eso. Que yo creo que si esas propuestas, como la propuesta que tiene, por ejemplo, con respecto a los aspectos culturales, al cannabis, todas esas propuestas, si nosotros las cotejamos con los otros compañeros que también están haciendo campaña, no creo que sean muy diferentes. Yo creo que por ahí las diferencias están más en el cómo llevar adelante las cosas que en el qué hacer. Porque no nos olvidemos que nosotros ahora vamos a ir a una interna, pero todos provenimos del peronismo y el peronismo tiene sus matices. Las convicciones creo que no son muy diferentes, pero sí en el cómo llevar adelante las propuestas puede erradicar la diferencia. Y eso me lleva a preguntarte sobre la opinión vuestra, tuya en particular y del espacio en general, sobre la gestión actual, que es una gestión que surge del peronismo y que tiene críticas desde dentro del peronismo. Tiene críticas, sí, sí, tiene críticas. ¿Cuál es vuestra opinión? Pero también, no nos olvidemos, que también choca con el mismo problema, bueno, choca con muchos problemas. Porque realmente era un gobierno para llevar adelante y poder lograr muchas expectativas que teníamos. y no nos olvidemos que este gobierno primero tuvo una pandemia, después tuvo la guerra, después tuvo la sequía. Son cosas muy duras para un gobierno que quiere hacer modificaciones profundas. Fundamentalmente llevar adelante una redistribución de la riqueza. Y estas cosas hacen que muchas de las propuestas de campaña no se hayan podido cumplir. De todas maneras, yo creo que este gobierno también choca con lo mismo que hablábamos recién. Muchas cosas que se están haciendo, que demuestran que el país crece, que demuestran que el nivel de desocupación ha bajado, pero tampoco se difunden. No, pero lo que pasa es que un trabajador no llega a fin de mes. Eso es una realidad insoslayable. Eso es una realidad insoslayable. Y yo creo que es lo más importante, lo escuchaba ayer a Agustín haciendo su... Su presentación, digamos. Su presentación, su precandidatura. Y él hablaba de esto, de cómo va a estar el país, cómo lo ve él al país de noviembre en adelante. Y de que hay que poner, hay que hacer hincapié en eso, en que todo lo que se pueda aumentar o retener de reservas y de todo lo que va a ir creciendo el país, poder lograr la redistribución que se tuvo durante el gobierno de Cristina. Porque no puede ser que de haber tenido el salario medio más alto de Latinoamérica, hoy seamos el último. El más bajo. No puede ser. No puede ser. Del más alto al más bajo. Es increíble, es increíble. Entonces yo creo que esa es una verdad insoslayable. Pero tampoco podemos dejar de ver que en definitiva el país no está tan mal como nos lo quieren mostrar. porque el país sigue creciendo y si no creciera, ¿cómo harían los poderosos para repartirse las ganancias que se reparten? ¿De algún lado sale? ¿Qué opinás del gobierno provincial? El gobierno provincial, bueno, también tenemos nosotros desde nuestro espacio tenemos nuestras críticas porque en realidad se podrían haber hecho muchas más cosas porque no nos olvidemos que nosotros pertenecemos a una provincia que tiene recursos, una provincia llamada Rica. Es el PBI más alto del país, el de Santa Fe. Entonces no se justifica que haya un montón de obras que no se han concretado, que no se hayan tomado decisiones en favor de los que más lo necesitan. Pero también hay obras que se están haciendo pero hay otras obras prioritarias que se tendrían que terminar que por ahí hay vínculo entre provincia y nación, entre los dos. Y que yo creo que, bueno, esta función, esta candidatura, esta precandidatura que tengo yo, creo que puede colaborar en eso porque yo me acuerdo cuando era concejal, yo presentaba ordenanzas pero a su vez trabajaba con el Ejecutivo articulando para que esas ordenanzas se cumplieran. Entonces me parece que también la función de los legisladores debe ser esa, no solo de presentar leyes, proyectos de leyes sino también poder articular con los gobiernos locales, provinciales y nacionales porque de una vez por todas tenemos que pensar en la gente no tomar decisiones sin pensar en la necesidad de la gente. Entonces creo que, bueno, el gobierno provincial creo que ha fallado en algunas cuestiones y que no ha respondido a la demanda de los votantes. Vamos a hacer una pequeña pausa, Viviana, comercial, breve y después seguimos y vamos a meternos sobre tus proyectos, sobre las cosas que vos pensás en el caso de que el votante se decida por vos. Vamos a una pausa, volvemos enseguida en Fuera de Agenda. Solicitamos la actualización de billetera Santa Fe a 12.500 pesos ajustable según los niveles de inflación y que sea ley para que no dependa de la voluntad de un gobierno de turno. También pedimos que se excluya del beneficio a los funcionarios de alto rango para que ese dinero sea destinado a incrementar la devolución a jubilados y pensionados que son quienes más lo necesitan. Oscar Martínez, diputado de Santa Fe. Ver TV, la mejor programación. Lunes a viernes, a las ocho, Desayuno Express. A las nueve, la segunda mañana. Doce treinta, Picada de Noticias. Ver TV, la programación que elige Venado y la región. El cuerpo folclórico Esmeralda del Sur celebra sus veinte años con una fiesta bien argentina. La Vuelta Trío, Taller Bailando la Vida, Alejandro Varela, Taller Huetel, Santi Pase y su Violín. Sábado diez de junio, veintiuno y treinta, Teatro Ideal. Anticipadas en Fotocita y el Teatro. Publicita con nosotros, contactanos en nuestra web, QuieroVertv.com y solicita toda la información para darle presencia a tu marca o empresa en el canal de Venado Tuerto y la región. Bien, estamos en Fuera de Agenda con Viviana Pieli. Eso es María, Viviana, ¿no? Sí. Lo que pasa es que yo el María no lo uso porque nosotros somos seis hermanos, tres mujeres y las tres nos llamamos María. María. Entonces cada una usa su segundo nombre. Para diferenciarse un poco. Sí, sí. Viviana, ¿cuál es tu...? Bueno, ahora hay que entrar a patear, como se dice vulgarmente. Tal cual. A recorrer el departamento. Hay que entrar al territorio, como dije antes. Sí. Hay que entrar al territorio porque hay que hacer esto fundamentalmente, ¿no? Estar bien al lado de la gente, especialmente, bueno, en Venado Tuerto ya me conocen, ya... Seguro. Y yo tengo más o menos, conozco la realidad. Sí, con los compañeros de La Corriente ya nos hemos organizado para recorrer todo el departamento, cada una de las localidades para conocer bien su realidad, sus necesidades. Sabemos que hay necesidades que son urgentes, como por ejemplo, tratar de articular con los gobiernos para que se pueda llevar a cabo el ramal de gas natural de la Ruta 33, de Venado Doctor Torrufino, porque eso significaría muchísimo, no solo para los habitantes, sino también para el crecimiento de las localidades porque se pueden instalar pequeñas empresas. Sí, sí, obviamente eso. Esa es una gran diferencia. Fuente de trabajo, trabajo para los habitantes. Entonces, hay muchas cosas que son importantes de poder ir y escuchar a la gente en el tema salud, en el tema educación. Es decir... El tema salud es un tema que por ahí es muy difícil de corregir en algunos aspectos, como por ejemplo la falta de profesionales, ¿no? Es algo que se está hablando mucho, incluso en Venado Tuerto, ¿no? Pediatría es una especialidad que hoy es un problema. Tal cual, tal cual. Yo noto como... Bueno, acá en Venado Tuerto también hemos sufrido no solo la falta de profesionales, sino también el otro día estábamos en un barrio y hablaban de cómo se desmantelaron los centros de salud y la gente que tenía cubierto eso en su territorio, de cada barrio, hoy carece de muchas de estas cuestiones. Sin decir, en las localidades donde por ahí tienen que recurrir a Venado Tuerto... Sí, sí, vienen todos acá, ¿no? Entonces, estamos de alguna manera desbordando el hospital con una cuestión que se podría hacer un poco más repartida, no solo para facilitar el funcionamiento del hospital, sino para facilitarle a la gente la atención. Imagínate a alguien que vive en un barrio alejado del hospital, no tiene medio de movilidad y se tiene que trasladar en remío, en taxi... Salve muchísimo dinero. Los recursos no los tienen. Hay muchas personas mayores, solas, que no tienen quien los acompañe. Bueno, el tema salud, yo creo que eso hay que actualizarlo. Hay que actualizarlo a las necesidades que hoy tiene la gente. Porque en muchos aspectos se maneja de una manera anacrónica ya. Lo mismo pasa con educación. Tratar de ver de qué manera se puede ayornar, actualizar un poco más. Y el otro tema muy importante que también hay que abordar, no en forma unipersonal, sino en equipo, es el tema de la seguridad. Claro, eso te iba a preguntar, ¿no es cierto? Que el espacio, porque no podemos hablar de una zona en particular de la provincia, por ahí uno dice Rosario, pero el tema de seguridad es abarcativo, ¿no es cierto? Lo que pasa es que hasta que se siga tratando el tema de seguridad de una manera espasmódica e individual, yo creo que las soluciones no van a llegar. porque hasta que no se tome esto de una manera en serio y que es fundamental que se tome como una decisión política y de Estado de los Estados, local, provincial, nacional, uniendo criterios sobre lo que hay que hacer y cada maestrito con su librito. Y los resultados, las soluciones para la gente, que es lo que más importa, no van a llegar. Ese es el problema. Pero bueno, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, mucho trabajo. El departamento es un departamento grande, tenemos más de 30 localidades. Digamos, uno supone, medio me lo comentabas cuando llegaste, que hay un referente en cada localidad que va a ser una especie de anfitrión tuyo. Sí, sí, sí. El tuyo y de todas las localidades. Pero vamos a tratar de llegar a todas las localidades porque cada uno se lo merece. Y después, ¿cuál es nuestro objetivo? Porque si no tenemos objetivo y esperanza, nuestro objetivo es poder ganar y poder, y que Leandro Busato también llegue a ser gobernador, porque para todas estas localidades, estas propuestas que él tiene, sería maravilloso, porque imagínate que se puede aplicar esto que él presentó, no solo en el libro, sino en la Cámara de Diputados, de la redistribución de esta reforma tributaria. Porque él propone hacer un fondo específico para gastos específicos, no que esa redistribución se vaya a la provincia y que después vemos a dónde lo destinamos. Entonces, esto haría que el arraigo se pueda, porque si das mejores condiciones en cada una, por pequeña que sea la localidad, podemos lograr que haya fuente de trabajo, que se logren las chacras mixtas que él propone, que haya internet en todas las localidades, al alcance de todo. O sea, un montón de cosas que se pueden hacer, pero bueno, yo creo que lo más importante es poder esto, de articular para que tanto de lo legislativo como lo ejecutivo podamos acompañarnos y poder concretar algunas, no sé si todas, de las demandas que tiene la gente hoy. Estoy pensando que seguir haciendo fuerza por la concreción de la 33, ¿no? Que es una asignatura pendiente de hace décadas, ¿no? Sí. Si bien es cierto, no depende solo del gobierno provincial, pero... Mira, yo me acuerdo hasta de la primera vez que vino Kirchner a Rufino, Néstor, que empezó a hacerse esto. Después Agustín Rossi le dio un gran espaldarazo por allá por el 2014, 2015, para que se incluyera en el presupuesto. Después, cuando fue el gobierno de Macri, se detuvo, se siguió, pero muy poco, muy poco. Y si uno se pone a pensar, yo no tengo los números de cuánto vale la obra, ponele 500 millones. Y si nosotros nos ponemos a pensar, todo el dinero que se jugó durante el gobierno de Macri, todo lo que mandó el Fondo Monetario Internacional y se fugó, significaría, no sé, el 0,01% y podríamos haber tenido la ruta del 33. Por eso te digo que a veces son decisiones de Estado y decisiones políticas a dónde direccionamos los recursos y si tenemos en cuenta a la gente o no. Viviana, sí, ya estamos en la última pregunta. ¿Por qué nos llevan candidato a gobernador en vuestra lista? Ah, perdón, a intendente, disculpa. A intendente porque nosotros priorizamos qué era lo que mejor podíamos hacer. No hacer un rejunte y poner una lista porque había que poner una lista. Intentamos hacer algunos acuerdos con otros espacios, no llevamos acuerdo, pero creíamos que era necesario seguir teniendo presencia y estar al lado de la gente. Entonces, lo mejor que podíamos ofrecer era esto, tener esta precandidatura, compañeros que estén en la lista de diputados y por supuesto que vamos a trabajar para algún espacio dentro del peronismo que esté todavía no lo hemos charlado, que esté presentando como está Hernán Porta, Paola Bravo. Son esos dos candidatos. Entonces, por eso, pero nosotros no quisimos hacer algo, digamos, porque había que hacerlo, nada más. ¿Qué tal es tu relación con los otros adversarios, digamos, de la interna en cuanto a la senaduría? No, no, no. Somos compañeros de toda la vida, de siempre. Hemos estado militando juntos, así que... Y creo que todos tenemos la mirada puesta en lo mismo, ¿no? No en lo que vamos a hacer cada uno de nosotros, sino en las necesidades de la gente. Y creo que eso es muy sano y muy útil para la gente que nos está mirando con desconfianza, los políticos. Sí. ¿Cómo se llama la lista? ¿Cómo se llama la lista? Unamos Fuerzas. Unamos Fuerzas, de acuerdo. Sí. Te agradezco mucho, Viviana, que hayas venido. No, yo, por favor, por el espacio. Y, bueno, seguramente en alguna otra ocasión seguiremos charlando. Viviana Pieli, precandidata a la senaduría departamental por Unamos Fuerzas, este espacio dentro del PJ. Nosotros nos despedimos. Mañana, si Dios quiere, nos reencontramos a las 8 de la noche aquí en Fuera de Agenda. No se vayan, ¿eh? No, no, para nada. Siguen Noticias en HD con toda la información local y regional con Renata y Emanuel. Hasta mañana. Una producción de Multimedio GS.